Hola amigos y bienvenidos a mi canal Knitting Kitty. El otoño ya ha venido y ya estamos buscando ideas para el día de Halloween. Por aquí en Bulgaria no es una fiesta tradicional pero a los niños les encanta un montón sobre todo por todos los dulces que reciben. Y así se me ocurrió que este año puedo tejer un bolsito de Halloween para dulces. Mi bolso se parece a la cabeza de Frankenstein y es muy simpático y muy fácil. Mide unos 20.5 centímetros de altura y unos 17 centímetros de ancho. He utilizado un hilo de grosor medio, de color verde y de color negro. Ahora a ver el resto de los materiales que vamos a necesitar. Para tejer el bolso voy a utilizar como ya he dicho un hilo de peso medio y es la primera vez que voy a utilizar de esa marca de Yarn Art Jeans Plus. En la etiqueta pone que es recomendable usar un ganchillo de 5 milímetros pero yo prefiero hacer los puntos más apretados más apretados, más ajustados, sobre todo cuando se trata de un bolso. Y por eso yo voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros. Empezamos con el color verde y vamos a utilizar ganchillo de 4 milímetros. Teje una cadeneta de 26 puntos. gasto en la etiqueta 0 Y 1 2 0 T 1 y Para la segunda vuelta empezamos tejiendo 5 puntos bajos en el segundo punto cerca del ganchillo, al lado del ganchillo. Luego tejemos punto bajo en los siguientes 23 puntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora en el siguiente punto de nuevo tejemos 5 puntos bajos en un punto y después tejemos punto bajo en el resto de los puntos que nos quedan que son 23. En total vamos a tener 56 puntos. Música Seguimos con la vuelta número 3. Tejemos punto bajo en el primer punto y ponemos el marcador. En el siguiente punto que es el segundo tejemos 3 puntos bajos en un punto. Luego tejemos un punto bajo en el siguiente y después de nuevo tejemos 3 puntos bajos en un punto. Luego tejemos punto bajo en los siguientes 25 puntos. Música Después de estos 25 puntos tejemos 3 puntos bajos en el siguiente punto. Luego tejemos 3 puntos bajos en el siguiente y luego 3 puntos bajos en un punto en el punto que sigue. Y luego tejemos punto bajo en los siguientes 24 puntos. En total vamos a tener 64 puntos. Música En mi caso la hebra que tengo es muy cortita por eso he cortado otro pedazo del mismo hilo y con él he cerrado el hueco. Música 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 Para la vuelta número 4 vamos a tejer punto bajo en los siguientes 5 puntos bajos en el siguiente punto bajo. primeros tres puntos y luego tejemos un punto deslizado en el siguiente luego tejemos dos cadenetas de aquí en realidad es cuando empieza nuestras nuestra cuarta vuelta de aquí en adelante vamos a seguir tejiendo punto medio alto en cada punto hasta el final de la vuelta y terminamos con un punto deslizado sobre el primer punto medio alto que hemos tejido y ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 24 tejemos dos cadenetas y luego tejemos un punto medio alto en cada punto de la vuelta previa después de terminar todas estas vueltas así es como va a aparecer su tejido ahora cambiamos a color negro de la lana de peso mediano y de nuevo vamos a utilizar un ganchillo de 4 milímetros para la vuelta que sigue vamos a tejer puntos bajos y puntos pincho o puntos espiga alternando los dos tipos de puntos como sabéis el punto espiga es una variante del punto bajo pero tejida más abajo una o dos vueltas más abajo en este caso vamos a alternar los puntos bajos con puntos espiga pequeñitos saltando una vuelta o con puntos espiga saltando dos vueltas de esta manera vamos a formar el pelo de frankenstein así que para la vuelta número 25 haz una cadeneta luego sin seguir una orden estricta empiezas a alternar puntos bajos normales con puntos espiga pequeñitos y puntos espiga más grandes así hasta el final de la vuelta y e e e e e e Gracias por ver el video. 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 Seguimos tejiendo la nariz de nuestro Frankenstein. Vamos a utilizar de nuevo el hilo verde de peso medio y el ganchillo de 4 milímetros. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos 6 puntos bajos. Música... 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 Para la siguiente vuelta tejemos un aumento en cada uno de los 6 puntos bajos previos. Música... 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 Para terminar los ojos voy a cortar dos círculos de fieltro negro con diámetro de 15 milímetros. Música... 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 los puntos. Teje una cadeneta de 31 puntos. Hace un punto deslizado en la segunda cadeneta al lado del ganchillo. Luego tejemos un punto bajo en los siguientes dos puntos, después punto medio alto en los siguientes dos puntos, luego un punto alto en los siguientes dos puntos de nuevo y en el siguiente punto tejemos dos puntos altos. Seguimos tejiendo punto alto en los siguientes dos puntos, punto medio alto en los siguientes dos puntos, punto bajo en los siguientes dos puntos y un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora vamos a repetir los mismos pasos. Un punto deslizado en el siguiente punto, un punto bajo en los siguientes dos puntos, punto medio alto en los siguientes dos puntos, punto alto en los siguientes dos puntos y dos puntos altos en el siguiente punto. Y para terminar tejemos punto alto en los siguientes dos puntos, punto medio alto en los siguientes dos puntos, punto bajo en los siguientes dos puntos y terminamos con un punto deslizado, dejamos hebra larga para coser. Utiliza la aguja lanera para esconder la hebra inicial. Y ahora vamos a coser todas las partes de nuestro bolso. Antes de empezar a coser, yo recomiendo posicionar todas las partes que hemos tejido para tener una idea de cómo va a quedar el bolso al final. Yo en este caso, para indicar la posición exacta de cada parte, no voy a contar desde la vuelta número uno, sino desde la vuelta número cuatro, la vuelta con puntos medios altos que hemos tejido. Esta vuelta será mi primera vuelta desde la que voy contando y posicionando las partes. Primero vamos a coser los ojos. Los ojos van entre la vuelta número nueve y la vuelta número trece. El paso siguiente es coser la nariz. La nariz se cose justo debajo de los ojos. Antes de coserla, la rellenas un poquito. Ahora vamos a coser la ceja. La posicionamos una vuelta encima de los ojos. Puedes coserla de diferente manera, de modo que cambies la expresión de la cara. Puedes hacer tu Frankenstein más enfadado, triste o feliz. Yo prefiero la expresión feliz. Continuamos con las orejas. Las posicionamos entre la vuelta diez y la vuelta trece. Ahora utiliza un hilo negro más fino y borda la sonrisa. ¡Gracias! 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 Corta dos pequeños pedazos de fieltro blanco para los dientes. Utiliza un hilo de coser blanco y una aguja de coser para coserlos debajo de la sonrisa. De nuevo utiliza el hilo negro más fino y borda unas cuantas puntadas sobre la frente de Frankenstein. Por último vamos a tejer una asa para nuestro bolso. Utiliza el hilo negro de peso medio y un ganchillo de 4 milímetros. Haz una cadeneta de 71 puntos. Luego teje un punto medio alto en la segunda cadeneta al lado del ganchillo. Sigue tejiendo puntos medio alto hasta el final de la cadeneta. Teje dos cadenetas y gira el tejido. Teje punto medio alto en cada punto de la hilera previa. Termina con un punto deslizado y deja hebra larga para coser. Ahora cose el asa a los dos lados del bolso. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro bolso de Hewing está listo. Si mi tutorial te ha gustado puedes suscribirte a mi canal y disfrutar de los otros tutoriales. ¡Hasta pronto!